Hola chicas, no se les olvide visitar mi canal donde encontrarán varios videos en los que les puedo estar enseñando a como aplicar las uñas desde el principio o también hacer mezclas y algunos diseños. Pues bueno, también no se te olvide suscribirte aquí en donde dice el botoncito rojo y después clique en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comencemos. Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño más primaveral. Van a ser en tonos amarillos neones, los dos ambos son amarillos pero uno es una mezcla y el otro es un color sólido de las diferentes colecciones que les acabo de mostrar aquí en pantalla. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer unas uñas con la extensión del número 2 ya que muchas de ustedes me han estado pidiendo este tipo de uñas que sea más corta como tipo de salón o lo usual ya que algunas no acostumbren a usar las uñas muy muy largas. Y pues en esta ocasión les traigo este diseño a ver qué tal, qué les parece. Y dependiendo de la reacción de ustedes hacia este tipo de diseños les estaré subiendo más. Si es buena la reacción les estaré subiendo más videos así en uña corta y si no es tan bueno pues estaré subiendo los videos como los estaba subiendo yo anteriormente. Bueno aquí pusimos la primer perla como pudieron ver la extendía hasta el número, aquí se ve chicas que es hasta el número 4 pero no es el número 4. Siempre recuerden que yo pierdo dos números debajo de lo que es la uña plástica para que la forma escultural pueda embonar bien. Entonces estas uñas quedan el número 2. Espero que les guste y pues como pueden ver aquí vamos a poner otra perlita en área cutícula. Este amarillo la cámara no le hace mucho justicia pero la verdad está muy muy bonito ya en persona se ve muy muy padre. Y pues como les digo pues espero que les guste. Aquí vamos a hacer la siguiente uña que es la uña del dedo medio y esta también de igual manera pusimos la primer perla en área de borde libre o área de peralte como ustedes le llamen. Y esta también la estamos llevando de lado a lado uniformemente y dándole esta cuadratura que llevan las uñas. Pues estas uñas no son tan cuadradas cuadradas son como en punta entre coffin y cuadradas. Y así con el puro cuerpo del pincel chicas le vamos a dar la cuadratura. Vamos a ir aplanando muy bien como pudieron ver ahí. Recuerden fijarse muy bien en los faldones para que no les quede uno más bajo que el otro. Y el momento de estar limando no tengan que estar durando mucho en ese proceso. Y así se vayan ahorrando un poquito más de tiempo en lo que es su aplicación. Aquí pusimos la siguiente perla y esta perla la llevamos como pudieron ver de lado a lado y la difuminamos ligeramente hacia punta. Aquí disculpen el poco desenfoque que se alcanza a apreciar. Pero ya aquí ya es cuando lo acomodé. Me di cuenta luego, gracias a Dios. Y lo acomodé muy muy bien para que ustedes pudieran apreciar muy bien la aplicación. Aquí ya terminamos esa uña y aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando la mezcla de, no me acuerdo que colección es, pero es de Fantasy Nails. Creo que es la Splash o la Rainbow, algo así. Bueno, estos dos colores son de esas dos colecciones. De la Rainbow, algo así, y del Splash. Y de igual manera pusimos la perla en el área de borde libre como pudieron ver y lo estamos difuminando hacia el número 4, pero en realidad pues va a ser del número 2. Aquí muy bien con el puro pincel y el cuerpo del pincel vamos a ir expandiendo lo que es el material. Y vamos a ir con los laterales del pincel, vamos a ir dándole lo que es la cuadratura y los lineamientos a los laterales y a los faldones. Aquí ya pusimos otra perla un poquito más a media uña natural y la vamos llevando de un lado a otro, ay perdón, llevándola de un lado a otro y ligeramente difuminándolo hacia punta. Aquí ya pusimos la perla que es la del área de cutícula y esta de igual manera la vamos aplicando poco a poco con la pura punta del pincel para ir sellando. Y como pueden notar ahí entre el medio o más bien el peralte de la uña me faltó acrílico y aquí lo vamos a estar aplicando para poder cubrir lo que es toda la base de la uña y nos quede un color uniforme para que nuestra aplicación se vea lo más bonita y perfecta que se pueda ver. Aquí ya vamos a empezar a encapsular, voy a empezar a encapsular de punta hacia cutícula puesto que son unas uñas súper súper pequeñas y así es como yo acostumbro a encapsular ese tipo de uñas cuando son de este número, del número 2. Que estas chicas por lo regular te las van a hacer en el salón, las del número 2. Ya después vamos a aplicar otra perla en el área de cutícula y la difuminamos ligeramente hacia punta y con estas dos perlas es más que suficiente para terminar lo que es la encapsulada. Aquí ya les muestro la lima de fantasineos y vamos a estar limando los faldones. Después vamos a estarle dando alineamiento a lo que es la uña, vamos a limar muy muy bien recto y vamos a cuadrar como están viendo aquí la punta. También debe ser muy bien recto para que nos quede la punta como debe ser recta y cuadradita. Aquí ya solamente le estamos dando una limada envolvente hacia toda la superficie de la uña para darle estructura y quitar aquellos bolitas, borditos o aquellos huequitos que nos pudieran haber quedado en las uñas. Aquí ya solamente voy a pasar a dar una ligera limada envolvente, una ligera pulida, perdón, envolvente para quitarle lo que es las rayaduras de la limada anterior. Después de aquí ya limpié con una gasita y aquí vamos a empezar a pegar alguna cristalería en la uña del dedo medio y en la uña del dedo anular. Vamos a empezar con un número 20 en el puro centro de la uña y vamos a estar aplicando algunas del número 8 hacia la punta. Aquí en esta uña al final me arrepentí y le puse algunos cristales del número 8 también alrededor de la piedrita del número 20 porque sentí como que se veía muy peloncito lo que es el cristal así de alrededor. Entonces decidí ponerle los cristales también para cubrir esa parte para que no se vea muy peloncita. Ya después de poner los cristales y todo esto aquí en las uñas chicas, le voy a pasar a poner el top gel de GC. Ese gel me gustó bastante, deja un brillo muy muy bonito. Y recuerden que también les va a servir para cuando aplicamos un esmaltado semipermanente o cualquier tipo del efecto ya sea el camaleón espejo o el efecto hada. Este, que más les iba a decir, pues recuerden suscribirse a este canal chicas si no son suscritas y andas de casualidad por aquí. Te invito a que te suscribas, que le des un like a este video si les ha gustado. Que me dejen en los comentarios que les pareció este tipo de largo de uñas si lo quieren ver más seguido aquí en mi canal. O si les seguimos con el mismo largo de uñas que yo siempre acostumbro a subirles. Y como les dije, pues aquí está el top gel de GC. Y también les quiero pedir que por favor, este, si pueden, por favor compartan estos videos para que más gente los llegue a ver y más gente se una a este canal. Es lo único que les pido que lo compartan. Y si a ustedes les gusta, pues regálenle un like. Y pues que más. Pues nada más, aquí solamente vamos a aplicar el top gel como les dije anteriormente. Y ya me vamos a terminar estas uñas para enseñarles el resultado final. Recuerden que ustedes van a meter el gel a curar dependiendo de los watts que sea su lámpara. En mi caso les voy a meter solamente 30 segundos y aquí está el resultado final. A mí la verdad me gustaron bastante. Son como unas uñas que si te las pones vas por la calle y todos te miran porque pues son muy, muy, muy llamativas. Me gustaron bastante. Si las hacen, si las quieren recrear, las pueden recrear. Si me las quieren compartir, pues compártanlas por el grupo de Diboneos. Ustedes o la mayoría que ya está en ese grupo pueden compartir todos sus trabajos, sus prácticas y lo que ustedes quieran compartir ahí. Pues bueno, disculpenle esa hormiguita. Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez. Chayito Valdez.